Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a hablar acerca de las repeticiones trampas el por qué no hay que usarlas pese a que antiguamente se usaban bastante y que vemos que en el gimnasio es lo que hace todo el mundo como cuando estamos hablando de repeticiones trampas me refiero básicamente a cortar el recorrido para que el levantamiento no sea más fácil cambiar la técnica durante el levantamiento para que así podamos subirlo mejor o incluso utilizar otros músculos para ayudarnos en el levantamiento esto por ejemplo lo último lo podemos ver en bíceps cuando hacemos oscilaciones con el tronco para poder levantar la barra la idea que tenemos cuando hacemos eso es básicamente pongo más peso como el movimiento se parece a lo que pretendo hacer mejorará más es decir si yo pongo 20 kilos en bíceps y tiro así si pongo 30 como se parece lo que estaría haciendo pues va a ser mejor esto es totalmente absurdo es absurdo porque es que no tiene ninguna lógica tú te pones 20 kilos por la en bíceps y lo haces aquí y te pones 30 y lo haces así vamos a ver si puedes levantar 10 kilos más es por algo es porque hay otra musculatura que lo está ayudando en este caso todos los extensores de la cadera los flexores del hombro entonces estamos trabajando el bíceps lo que hay que hacer es estimular el bíceps y únicamente el bíceps todos los demás movimientos es absurdo estamos levantando más peso pero no nos va a beneficiar para nada porque ni vamos a estimular igual el bíceps no vamos a reclutar las mismas unidades motoras porque no estamos aislando el movimiento y lo que vamos a hacer es crear más fatiga a nivel neural porque es que estamos utilizando la musculatura de todo el cuerpo entonces si yo hoy tengo que hacer brazo y hago ese movimiento y mañana tengo que hacer hombro el frontal ya tiene una fatiga que no será muy grande pero ya es más de la que debería tener que debería ser cero si hemos programado bien la rutina entonces el problema es no voy a hablar del ego de si levanta más o levanta menos porque yo también lo he hecho he levantado muy mal los primeros vídeos del canal se ve que levantaba yo y mi compañero levantábamos fatal o sea utilizábamos toda la mala técnica que se pudiera hacer están esos vídeos pero bueno al final todo el mundo aprende y te das cuenta de que si empiezas a hacerlo bien desde el principio la progresión siempre es hacia arriba si empiezas a hacerlo mal desde el principio la progresión es que yo me acuerdo cuando empecé tiraba 55 por lado a 4 claro no bajaba ¿qué pasó? empecé a bajar ya no tiraba 55 a 4 ya tiraba 40 a 4 ¿qué pasa? empecé a hacer aguantar la bajada ya tampoco tiraba 40 entonces al final es ir subiendo e ir bajando y es absurdo mejor hacerlo bien desde el principio sobre todo para la gente que empieza y siempre subir o sea siempre estar mejorando de peso y mejorando de repeticiones porque si cada vez tienes que cambiar la técnica para hacerlo más difícil mentalmente es un agobio porque sabes que hace 4 años tirabas eso pero es que no lo tirabas igual no es lo mismo tirar 60 kilos hasta la mitad que te ayuden y descansar 5 minutos que tirar 60 kilos entero aguantando la bajada parando abajo subir solo y descansar 2 minutos parece que es lo mismo porque siempre levantas 60 kilos pero el descanso no ha sido el mismo el recorrido no ha sido el mismo y desde luego la ayuda no ha habido ayuda entonces es decir que en repeticiones trapa ni siquiera me te ayuda porque para mi todo lo que sea ayuda no cuenta o sea si yo hago 8 y me ayuda la 9 echo 8 me da igual que la 9 y has tocado un dedo has tocado es 8 o sea me estoy mintiendo a mi mismo porque luego cuando te viene el típico que te dice que va a hacer 8 repeticiones y en la 2 ya le tienes que estar ayudando yo cuando imaginemos estamos en precios de banca alguien me pide ayuda para hacer 8 hasta las 6 es que casi ni le miro porque si me está diciendo que va a hacer 8 interpreto que va a hacer 8 difícil o sea la 8 va a ser la que cueste no que hay veces que es que la segunda se me han quedado abajo y es como que pretendes que lo haga yo o sea yo no estoy haciendo espalda y eso es una cosa muy común o sea el problema es que la gente ayuda a mi ya sabe todo el mundo que si no quieren esforzarse no me piden ayuda porque yo no voy a hacer 4 repeticiones porque me estoy cansando yo y eso si tu te quieres perjudicar perjudicate pero a mi no me vas a perjudicar yo muchas veces he estado entrenando un musculo y es que acabo reventado de ayudar al otro entonces no voy a hacerlo y ya todo el mundo lo sabe y no hay ningún problema yo te ayudo en la última pero te ayudo en lo que necesites a que la barra no se mueva pero en la última porque si no puedes hacer una eso en las repeticiones forzadas está muy bien para estimular y todo lo que tú quieras pero al final te está creando una fatiga y te está creando un riesgo de lesión que no puedes asumir o sea si yo estoy tirando y aquí ya voy así y tú me ayudas a hacer otra es que mis articulaciones ya no están bien para hacerlo entonces será mejor parar es absurdo seguir además más ir al fallo estimula vale pero más bien ir al fallo técnico o sea hacer un movimiento controlado si tú haces un movimiento controlado el riesgo de lesión va a ser muy bajo además que se nota que el movimiento va controlado cuando tú estás haciendo press de banca por ejemplo con mancuernas y ves que hay gente que es que le están temblando la mancuerna cuando baja eso es porque él está intentando controlar la mancuerna no la tiene controlada sino la mancuerna bajaría normal que es verdad que hay que bajarle peso pues no hay ningún problema o sea el peso que tenemos que tratar es el peso que podamos tirar con el músculo que intentamos trabajar es absurdo ponerte 40 kilos en mancuerna en bíceps si no lo puedes controlar si es que lo que estás haciendo es levantarlo con la espalda y con el hombro entonces tenemos que ir al foco y ir al foco es concentrar la bajada apretar en la zona de máxima tensión y subir controlado o incluso subir rápido eso daría igual pero no necesitas ayuda si sabes que lo llevas controlado el problema es que no lo suelen llevar controlado y no habría ningún problema si el ejercicio en el que necesitas ayuda fuera en todos no solamente en el press de banca porque en el press de banca todo el mundo va a 8 con un peso con el que puede hacer 4 pero en centavilla todo el mundo va a 8 con un peso con el que puede hacer 20 por eso en centavilla nadie necesita ayuda porque nadie se esfuerce igual en centavilla que en el press entonces básicamente cuando lo que tiene que quedar claro es que el ejercicio siempre 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 tiene que ser controlado a no ser que estemos en fuerza pero aunque estemos en fuerza no significa que la bajada tenga que ser a lo loco o sea tú bajas rápido no vas a poder controlarlo si bajas a un ritmo controlado paras y subes y no hay ningún problema no vas a lesionarte tus articulaciones van a estar genial otra cosa acerca de las articulaciones yo por ejemplo personalmente he tenido que bajar peso a todo ¿por qué? porque cuanto más focalizas en el músculo si yo estoy bajando a este ritmo paro y subo el peso es menor por lo tanto mis articulaciones sufren menos pero la congestión en el pecho es mucho mayor porque estoy centrándome en tirar solo con el pecho no estoy tirando que si levanto el glúteo que si o sea para mí toda la técnica que te ayude a levantar más peso estás haciéndolo simplemente por la técnica por ejemplo el led drive a mí no me gusta no me gusta el arqueo ese de espalda en press de banca pero básicamente por una razón tiras más oye y si en una competición te vale hacer eso yo lo veo muy lícito o sea si lo permiten es porque se puede hacer ¿por qué no lo veo bien? porque al levantar tanto el cuerpo aparte de que bueno que si no se genera tensión en la espalda yo no creo lo mismo pero bueno imaginemos que no se genera tensión para mí una persona que tiene 200 250 kilos en press de banca si se destroza un pie sigue teniendo 180 no sé si ya entendéis si yo hago el led drive y tiro 180 kilos y me lesiono un pie y tiro 100 a lo mejor es que mi fuerza de pectoral no es de 180 kilos porque yo me reventé el pie tiraba 160 y con el pie reventado tiraba 155 150 porque no estaba bien equilibrado no podía apoyar nada el pie sin embargo una persona que tenga que utilizar los pies para hacer el press de banca una vez que tiene un problema en los pies o imaginemos que el suelo resbala ya no va a poder tirar igual entonces es absurdo si en el press de banca lo que te está limitando es el apoyo de los pies te está reduciendo a la mitad lo que puedes tirar me parece que ese ejercicio ya no es tan puro de pecho como puede ser es verdad que se habla y se ha demostrado que tiene una mayor activación del pectoral vale pero porque te encuentras en un grado declinado y ya hemos visto que el plano declinado es el que más activación del pectoral tiene entonces si yo creo esa inclinación tu cuerpo no sabe si lo estás creando tú o lo estás creando porque estás en un banco declinado entonces es absurdo pensar que eso va a estimular más el pecho pues directamente vete al declinado y no hay ningún problema yo veo bien esa técnica la veo genial si te dedicas a powerlifter si te dedicas al culturismo lo que quieres es mejorar tu estética me parece totalmente absurda o sea si quieres activar más vete directamente al declinado te ahorras tiempo mejorando la técnica y desde luego no te tienes que fijar tanto en el peso pero bueno lo dicho básicamente repeticiones trampas evitarlas evidentemente estimulan más pero si esa estimulación de más la estamos consiguiendo a base de fatigar otras partes del cuerpo ir al fallo estimula pero ir al fallo con la musculatura que estemos haciéndolo yo puedo hacerlo muy controlado y cuando no pueda más hacerlo descontrolado si estás sacando 5 haciendo el salmón a lo mejor es que tu espalda no está haciendo ni una de esas 5 entonces ¿te vale usar las inercias? pues si estamos en un concurso en el que necesitas subir hace 40 dominadas pues están muy bien las inercias pero si lo que quieres es aislar la espalda es que es absurdísimo hacer tantas inercias porque el número es un número el peso es un peso y el cuerpo no entiende de pesos el problema es no hay que hacerlo pero mucha gente que conozco hemos probado hacer el pre de banca con los pies en el suelo y con los pies arriba pero es que arriba no tira ni la mitad ¿por qué? porque están acostumbrados a utilizar toda la fuerza de las piernas para levantar y estamos tratando, está muy bien en competición como repito pero estamos tratando de entrenar el pectoral y el pectoral se entrena como se entrena el pectoral y el culo tiene que estar apoyado y la espalda tiene que estar apoyada y los pies no tienen que estar apretando como si no hubiera un mañana porque es que estamos haciendo hipertrofia no estamos haciendo fuerza entonces es bastante absurdo la cuestión es aislar y dejarse de hacer trampa de si balanceo porque tiro más si yo quisiera tirar así yo ya lo he probado muchas veces 40 kilos por lado puedo hacer cool de bíceps vale pero es que tengo que calentar la espalda antes para hacerlo entonces es absurdo si acabo cargado de la espalda por hacer bíceps algo estoy haciendo mal entonces lo ideal sería básicamente hacerlo lo más aislado posible para tener los máximos resultados posibles en el músculo que estamos trabajando que solo quieres fardar de peso no sé que yo no he visto a nadie tampoco que me impresiona por hacerlo demasiado mal entonces solo tienes que pensar una cosa que prefieres una persona que tiene 50 kilos y haga esto o una persona que tiene 40 así perfecto y veas que es que va controladísimo es que desde fuera se ve muy distinto una persona que haga sentadilla aguantando bajada y se pare abajo y suba aunque tenga menos peso me impresiona mucho más que una persona con 200 kilos que baje 5 centímetros y suba aunque aunque uno tenga la mitad que el otro es que el movimiento se ve muy distinto y la congestión la activación muscular se ve horrible o sea y si no lo pruebas tú te pones a hacer sentadilla los primeros 30 grados y te pones a hacer los últimos 30 y ya verás donde notar más o incluso en el press de banca te pones a hacer hasta aquí hasta 4 dedos que es lo que hace la mayor parte de la gente y haces 20 vale y ahora te pones a hacerlo tocando pecho y hasta que los codos estén más o menos a la mitad del recorrido y te aseguro que la congestión del pecho solamente abajo es mucho mayor entonces vamos a aprovechar esa zona vamos a aprovechar la zona si vamos a hacerlo parcial vamos a aprovechar la zona de máxima tensión no vamos a aprovechar encima la zona mínima tensión es como en el press militar todo el mundo hasta la cabeza o hasta los ojos mejor que hacer esto haz esto y ya verás como la congestión en el deltoides es mucho mayor y la del tríceps se disminuye yo lo he probado y es horrible o sea si vas a hacer parciales porque todo el mundo quiere recortar al menos recorta la parte que menos estimula no recortes encima la parte que más estimula y bueno esto ha sido todo acerca de las repeticiones trampa espero que hayáis al menos le deis un par de vueltas a las ideas que he tratado y a lo mejor os ayuda a cambiar algo en el entrenamiento pero vamos simplemente con que probéis si lo hacéis parcial hacerlo parcial abajo siempre o sea en el punto de máxima tensión hacerlo parcial ahí ya veréis como el recorrido cambia muchísimo igual que en dominar yo estoy aquí no es lo mismo hacer este recorrido que hacer este básicamente porque este recorrido es horrible o sea hay que hacer si vais a hacerlo parcial que no hay que hacerlo parcial al menos hacer el recorrido duro no hagáis encima la parte que es más fácil bueno espero que os haya gustado espero que lo hayáis entendido y nada como siempre si tenéis alguno o dos lo ponéis abajo pasadlo bien y entrenad fuerte un saludo bueno Gracias.